En ese mundo donde se vende la motivación como solución a los problemas y donde te aseguran que puedes volverte rico solamente con pensar en lo positivo, nos preguntamos, ¿qué tan peligroso podría ser el pensar en positivo en lugar de actuar firmemente frente a alguna desgracia? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar sobre este optimismo patológico y el lado oscuro del pensamiento positivo. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando previo al Día del Psicólogo Peruano. Sé que esta noche vamos a celebrar juntos el trabajo que hacemos todos los psicólogos aquí en el Perú y, como no, también extendiendo ese saludo para mis colegas en diferentes lugares del mundo. Esta noche, un tema especial para la ocasión, un tema que tiene que ver incluso con el trabajo que hacemos los psicólogos, que es precisamente mostrarle ese lado real al paciente que es lo que está ocurriendo. Y tal como mencionaba al principio, vivimos en una época donde se vende como pan caliente la información del pensamiento positivo, donde hoy en día se ha convertido en una moda, parece algo así como una élite, donde todos deben sonreír y todos deben pensar en positivo. Y precisamente esta noche vamos a investigar qué tan saludable es mantenerse optimista todo el tiempo, cuándo ya podría ser esto una patología y quiénes son los interesados en vender este tipo de productos, ya sea a través de libros, a través de conferencias, a través de talleres, donde la única intención es que la persona crea que pensando en positivo se va a alejar de todo mal y va a traer sobre todo la fortuna, va a traer la salud y el amor a su vida. Entonces, comencemos definiendo el optimismo. Sería una actitud de ver el lado, el lado positivo, el lado favorable a todos los eventos que vive el individuo o que va a vivir a futuro. La palabra optimismo viene de óptimos, que significa muy bueno o buenísimo. Pero para enmarcar un poquito más este tema sobre el optimismo patológico, hay que hablar también de otros tipos de optimismo. Por ejemplo, hay un optimismo que es el objetivo, un optimismo realista, que tiene que ver precisamente con observar la vida de una manera positiva, pero en base a hechos reales, en base a la lógica. Esa manera de ver la vida de manera positiva, en base a evidencias, va a ayudar a que la persona pueda enfrentar algunos obstáculos con ánimo y perseverancia. Este optimismo objetivo realista se caracteriza porque la persona no corre ningún tipo de peligro, ningún tipo de riesgos. Es decir, que comenzamos diciendo que el optimismo, si es objetivo, si es realista, es saludable para la persona, porque está basado en una realidad. Tal como he mencionado en muchos ejemplos, la persona optimista realista, por ejemplo, una señora que se dedique a preparar tortas, si le encomiendan hacer una torta con tal diseño, con tal sabor, esa señora puede ser optimista, porque se basa en hechos reales, en la lógica. Ella sabe cómo preparar esa torta. Mientras que hay otro tipo de optimismo que va más allá de la realidad, y comenzamos con el optimismo ilusorio. ¿Qué es la ilusión? La ilusión es la percepción errónea de un estímulo, es la percepción errónea de la realidad. Los ilusionistas, ¿qué hacen? Por ejemplo, te pueden mostrar esto de una manera tan rápida y te dicen que es una barra de chocolate, sin embargo es un control, eso es una ilusión. Este tipo de optimismo ilusorio precisamente utiliza a la persona como una manera de negar la realidad. Es una forma también de reprimir la realidad, se caracteriza también por una probabilidad subjetiva. Por ejemplo, esta persona con optimismo ilusorio dice lo siguiente, yo tengo más posibilidades de que a mí me ocurra lo bueno, tengo más posibilidades de los demás de ganarme este premio. Un premio es un juego al azar, pero esta persona sin embargo asegura que va a tener mayor suerte que los demás y también va a indicar que le van a ocurrir menos cosas desfavorables que a los demás. Esa persona, como lo dije, se basa en unas creencias totalmente personales, nada tiene que ver con la lógica, nada tiene que ver con la realidad, pero muchas veces lo utiliza para negar algo que le esté incomodando. Por ejemplo, en esta época del COVID, muchas personas dicen no, yo no creo que a mí me vaya a ocurrir esto. No, a mí, total, yo siempre he resistido infinidad de gripes, de resfríos, así que esto no va conmigo. Ese es un optimismo ilusorio y sí pone en peligro a la persona. Pero hasta ahí se trata precisamente de un proceso voluntario, incluso la persona está negando la realidad para evitar todo ese malestar. Hay un optimismo fantasioso. Este optimismo fantasioso también es como un escape de la realidad, pero se basa en la esperanza. Es decir, este optimismo fantasioso se deleita en algo que no existe, en algo que va a llegar, pero que no existe. Por eso hablamos de la esperanza, ¿no? Es esperar con agrado, con gusto, disfrutando algo que aún no ha llegado. Entonces, esta persona utiliza muchísimo la imaginación y esta persona en su imaginación cree que se puede hacer realidad algunos hechos que son imposibles o difíciles. Y sobre todo, que estos hechos, estas situaciones difíciles o imposibles se van a hacer realidad sin esfuerzo alguno. Por ejemplo, curarse de una enfermedad difícil. Estas personas con un optimismo fantasioso dicen, no, me voy a curar solito. Esto que tanto se estila de la mente, perdón, esto que se estila de la mente millonaria, donde muchas personas creen que sin trabajar, que solamente pensando en positivo se van a volver millonarias, aplica dentro de este optimismo fantasioso. Pero tenemos un optimismo patológico, que ese es el más interesante, porque esta persona con el optimismo patológico tiene la certeza, escúcheme bien, se basa en una certeza de que en el futuro van a ocurrir resultados totalmente positivos, pero con creencias que no se ajustan a la realidad. Este tipo de pensamiento, este tipo de optimismo, no permite que la persona se adapte a su entorno. Genera mucho malestar, tanto para ella, como para sus familiares, como para compañeros del trabajo, y se va a caracterizar también por una alteración del pensamiento y una alteración de los sensos perceptores. Este optimismo patológico que lleva a la persona a creer en posibilidades más allá de lo posible, de lo real, puede tratarse de un cuadro psicótico, donde los síntomas principales de la psicosis es el delirio y las alucinaciones. El delirio es un conjunto de creencias que hacen que la persona diga que es cierto lo que ella está pensando. Incluso lo puede fundamentar, pero no se ajusta a la realidad. Y la alucinación es la alteración de los sensos perceptores. Es decir, esta persona puede escuchar por ahí un mensaje que le dice, se va a lograr, eso ya está llegando. Puede ver en algunos lugares señales, como si fueran por ahí mensajes que le están llegando sobre algo que él va a recibir en algún futuro. Entonces, cuando hablamos del optimismo patológico, estamos hablando también de trastornos. Y para hablar de patología, de trastornos, debemos entender que una personalidad normal se va a caracterizar por la flexibilidad y adaptabilidad. Entonces, la persona que ya tiene una patología, un optimismo patológico, no es flexible. Es una persona terca. Es una persona radical y que no se adapta a la realidad. Por ejemplo, esta persona con optimismo patológico se le ocurre vender la casa, vender el automóvil, invertir todo eso en algún negocio porque cree que va a funcionar. Esta manera que tiene de ser tan radical, inflexible, y que no se adapta a las necesidades de sus familiares, puede estar reflejando por ahí algún tipo de trastorno. ¿Qué es lo que ocurre con los trastornos? Los trastornos precisamente van a generar malestar en la persona que lo padece, en las personas que conviven con ella, y sobre todo le va a quitar oportunidades para aprender, convivir y crecer. Esa persona tiene unas características, y esto sí vamos a observarlo con mucho cuidado, que cuando hablamos del optimismo patológico, se cumplen estas características. La primera va a ser que las creencias del optimista patológico son creencias totalmente inflexibles, alejadas de la realidad. Es decir, es una persona terca, es una persona radical, es una persona a quien tú le vas a tratar de explicar que eso no va a suceder, pero la persona incluso se va a molestar, puede actuar con impulsividad para defender su creencia. Ahora, la conducta del optimista patológico va a afectar sus relaciones familiares, laborales, amicales. Es decir, se va quedando sin ese afecto de los demás y también va limitando el afecto que él puede proporcionar a las demás personas porque está bien metido en esto de su optimismo. Por otro lado, su forma, su manera de actuar normalmente se va a ver afectada. ¿Cómo así? Va a descuidar su trabajo, va a descuidar sus estudios, va a descuidar sus responsabilidades por estar en este tipo de optimismo. Es la persona, por ejemplo, los que están a veces metidos en alguna secta tienen ese optimismo patológico de que en algún momento van a ser iluminados. Abandonan trabajo, abandonan estudios, abandonan familia, abandonan sus responsabilidades. Este actuar genera malestar a todo aquel que le rodea porque ninguna persona entiende por qué está actuando de esa forma, pero sobre todo para que sea patológico, estos indicadores deben estar presentes todo el tiempo. Es decir, no podemos hablar de patología cuando es un episodio. Es una patología cuando los síntomas se manifiestan de manera constante durante meses. Ahora, el pensamiento positivo o el optimismo, como lo he dicho, no es malo siempre y cuando se ajuste a la realidad. Pero, ya que está de moda esto del pensamiento positivo, el optimismo, donde todo el mundo trata de ser optimista, donde se venden libros por montones, es necesario remontarnos un poquito a la historia del pensamiento positivo. ¿Dónde se origina ese movimiento que es mundial del pensamiento positivo? En el año 1952 con Norman Peale, en su libro El poder del pensamiento positivo o El poder del pensamiento tenaz. ¿Qué pasó con este libro? Este señor fue un predicador, un doctor, un predicador, bueno, pues que tuvo mucha acogida con sus prédicas, pero resulta que él escribe este libro, El poder del pensamiento positivo. Pero, este libro tiene un dato curioso, que precisamente el libro, El poder del pensamiento positivo, no se fundamente, el éxito de este libro no se fundamente en un pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque cuando este señor, este predicador, Norman Peale, lleva este libro a las editoriales, editoriales, ese libro lo rechazan muchísimas veces. Tocaba las puertas y le decían, ese libro no sirve, señor, lléveselo. Hasta que un día Norman Peale va a su casa molesto, agarra ese manuscrito y lo tira al tacho. Totalmente desanimado, enojado, lo tira al tacho de basura y le dice a su esposa, no lo vayas a recoger, déjalo ahí. Miren, el señor en ese momento no tenía ningún pensamiento positivo, al contrario, ese señor tenía un pensamiento negativo en base a ese libro que había sido rechazado. Sin embargo, su esposa lo llevó a otra editorial y afortunadamente lo aceptaron. Ahora, otro dato curioso también, con este libro, El pensamiento positivo, es que una persona que viajó a los Estados Unidos, que era de otra cultura, de otras prácticas religiosas, de otras creencias, le entregan a esta persona varios libros, libros religiosos, pero también le entregan este libro del doctor Norman Peale, El poder del pensamiento positivo. Y esta persona, al leerse estos escritos religiosos y este libro, El poder del pensamiento positivo, luego dio su opinión y dijo lo siguiente, Miren, yo encuentro en estos libros religiosos al apóstol San Pablo, muy interesante, muy atractivo en el contenido, pero el escrito del doctor Norman Peale me ha dejado totalmente contrariado, consternado, porque esta persona no podía entender cómo, a través de tanto positivismo, se pretendía cambiar la vida de una persona cuando la vida tiene tantas dimensiones. Entonces, este movimiento del pensamiento positivo con este libro tuvo muchos tropiezos al inicio. Sin embargo, siempre la venta de lo positivo, la venta de la solución, seduce a las personas, porque es más fácil aceptar una solución, así sea en forma de mentira, que aceptar una verdad dura. Entonces, la gente es propensa a dejarse engañar. Si alguien viene y te dice, mira, tu tratamiento va a durar tanto tiempo y probablemente no cambies al 100%, y viene alguien y te dice, mira, tratamiento corto, eficaz y cambias al 100%, ¿a quién le vas a comprar? A aquella persona que te está vendiendo la solución. Por eso en las técnicas de venta dicen, vende soluciones. Todas las técnicas de venta se basan en eso, en vender soluciones. Lamentablemente, a veces no hay un ente regulador que se basa en esto, que la manipulación del pensamiento positivo de todo este tipo de información está sirviendo para estafar personas. Porque sí, un pensamiento positivo, realista, objetivo, nos puede servir como motivación para seguir trabajando con bastante ánimo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando se conecta este tipo de pensamiento positivo? La mente, escúchame bien, la mente ante la adversidad utiliza ese recurso del pensamiento positivo, de la esperanza, del optimismo. ¿Para qué? Para mantenernos en la lucha. Si nosotros no conectáramos con el pensamiento positivo, fácilmente caeríamos en la derrota, no lucharíamos por sobrevivir. Entonces, este pensamiento positivo hace que la persona observe posibilidades, sencillamente porque la idea de nuestra naturaleza es sobrevivir. Por lo tanto, esas pequeñas posibilidades nos brindan la motivación necesaria para seguir luchando. En la antigüedad, miren cómo funciona esto, en la antigüedad los hombres de las cavernas llegaron a creer que pintando mamuts, que pintando cierto tipo, dibujando cierto tipo de animales y cierto tipo de plantas en las rocas, ellos creían que era una manera de atraer las posibilidades para encontrarse con estos animales y con estas plantas que eran comestibles. Algo así, algo así, porque era una manera de consuelo, algo así sucede con los niños. Por ejemplo, un niñito, ¿qué es lo que hace? Un bebé, cuando la mamá no está, empieza a repetir la palabra mamá. Ve a un muñequito, le dice mamá, a la cama le dice mamá, a la almohada le dice mamá, porque el niño, en cierta manera, cree que mencionando a su mamá, la mamá va a aparecer en ese momento. Entonces, esto del pensamiento, del pensamiento positivo, también tiene que ver con una conducta un tanto infantil, porque ahora existen modas del pensamiento positivo unido a ciertos rituales, a ciertas frases. Por ejemplo, personas que se obsesionan con la palabra o con la frase hecho está. Entonces, van a ver por ahí gente que escribe hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, te colocan, yo creo, como diez líneas de hecho está. Miren, esa manera obsesiva de repetir esa frase no es otra cosa que una contradicción al optimismo. Es una contradicción incluso a la moda que practican estas personas que está basada en una metafísica muy antigua. Miren, hubo una escritora, una metafísica Connie Mendes, una metafísica venezolana, miren, es un libro muy antiguo, donde Connie Mendes mencionaba acerca del tratamiento. El tratamiento era similar a la fe, que nada tiene que ver con el pensamiento positivo. Entonces Connie Mendes decía lo siguiente, hay que decretar o pedir una cosa con fe, fe es la certeza de que se va a dar, o sea, tú crees en Dios, tienes fe porque tienes la certeza, pero entonces esta autora decía lo siguiente, si tú lo dices una sola vez, es fe, pero si tú lo vuelves a pedir y lo vuelves a pedir, no es fe, es duda. Entonces esta persona, estas personas, en el pensamiento positivo, en la moda del pensamiento positivo, que andan repitiendo gracias, 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 hecho está, hecho está, hecho está, están dudando, no están conectando con la esencia de la enseñanza y por qué ocurre esto, porque todos estos conocimientos que en sus inicios han sido buenos, han ayudado en cierta manera, se han convertido precisamente en una fuente para generar ingresos para personas inescrupulosas, que medio se han leído algún libro y lo han empezado a vender como si incluso esas ideas les pertenecieran, sin ningún fundamento, sin darse cuenta del daño que pueden estar haciendo las personas, porque este pensamiento positivo, este optimismo patológico, no solamente daña la economía de la persona, daña su relación de pareja, puede dañar también su salud, que de eso vamos a hablar más adelante, pero, ¿qué pasa con estas personas que tanto se aferran al pensamiento positivo, a este optimismo patológico? ¿Por qué ocurre esto que grandes cantidades de personas cada día buscan y buscan esto? Porque el pensamiento positivo, patológico, es adictivo. Miren con qué nos encontramos. Esta moda del pensamiento positivo, exagerado, del optimismo exagerado, se convierte en una adicción a la mente, ¿saben por qué? Cuando hablamos de adicciones, hablamos de circuitos de recompensa, es decir, la mente aprende a recompensarse, aprende a sentir bienestar, por eso vuelve a buscar la droga, vuelve a buscar el alcohol, la marihuana, la cocaína, el café, tantas cosas a las cuales las personas son adictas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona comienza a imaginar, a fantasear de que todo es posible, de que eso se va a hacer realidad, es más, ¿qué le dicen los que vienen del pensamiento positivo? Disfrútalo como si ya tuvieras el dinero en tus manos, como si eso ya fuera tuyo, como si esa persona estuviera a tu lado. Ese proceso va a generar ese circuito de recompensa, es decir, tu mente aprende a sentirse, a sentir cierto grado de placer, a sentirse en calma cada vez que piensa de esta manera. De esa forma, la mente aprende a engañarse y se aleja de la acción, de lo que realmente te va a llevar a conseguir tus resultados por estar repitiendo todo el tiempo ese tipo de pensamiento positivo. Entonces, todo en exceso es malo. Miren, dentro de este proceso adictivo de la moda del pensamiento positivo, por ejemplo, ¿qué le enseñan a las personas a repetir? Soy una fuente de atracción para el dinero. Eso es algo totalmente ilógico. Vamos a buscarla en este momento, vamos a repasar esa frase que son afirmaciones que van dejando por ahí aquellos que venden esto del pensamiento positivo. Soy una fuente de atracción para el dinero. A ver, ¿cómo así una persona se puede convertir en la fuente de atracción para el dinero? ¿Cuál es el fundamento? ¿Solamente compensarlo? No. Una fuente de atracción para el dinero debe ser un buen negocio. Que haga que las personas quieran comprar el producto. Pero no solamente pensando que tú eres una fuente de atracción para el dinero, vas a tener dinero. Otro pensamiento positivo que te aleja de la realidad y que te va generando cierta adicción a pensar de esa manera y alejarte de la acción sería soy una persona extraordinaria. Claro, que si tú piensas eso, tu mente experimenta mucha satisfacción porque nadie ni en tu casa te han dicho que eres extraordinario pero tú solito empiezas a creerte eso, soy extraordinario, soy extraordinario y te imaginas una persona extraordinaria brillando en medio de las demás personas, mira el efecto que hay, hay una sensación de bienestar, se genera el circuito de recompensa y todo el tiempo vas a estar pensando de esa manera pero para ser extraordinario tienes que hacer algo extra a lo que hacen los ordinarios. Es decir, tienes que estudiar más, tienes que trabajar más, pero no solamente tienes que estar pensando de más. Otro tipo de pensamiento que te aleja de la realidad vinculado a este optimismo patológico es decretar que eres una persona abundante. Si tú le enseñas a tu mente a experimentar, disfrute, placer, repitiendo día y noche que eres una persona abundante, ¿para qué tu mente va a establecer estrategias para trabajar, para emprender? Tu mente ya vive ese proceso como un estado de satisfacción, o sea, ya soy abundante en tu mente, tu mente ya lo vio, ya lo vivió. Entonces muchas personas dicen, al principio sentí una motivación por hacer las cosas, pero después no sé por qué no me funcionó. Soy un imán para el amor. ¿Qué? Esa también es otra frase. ¿Qué te imaginas? Rodeado de personas. Todo lo que toco se convierte en oro. Eso también es algo absurdo. No todo lo que toca se convierte en oro. Es más, nada de lo que toca se convierte en oro. No tienes ese poder. Estas frases motivacionales, inspiradoras, pueden generar, escúcheme bien, un cambio en la actitud que por ahí te puede conectar con ciertas oportunidades. Pero recuerda que sin acción y sin habilidades tú no puedes cambiar tu realidad. O sea, no basta, no basta con el pensamiento positivo. Necesitas habilidades, generar habilidades y ponerlas en acción para que tu realidad cambie. Entonces, qué interesante, porque por ahí nos vamos explicando por qué algún familiar, por qué algún amigo se metió a esto el pensamiento positivo y hoy en día anda repitiendo todo el día sus afirmaciones. desayuna, almuerza y cena y cada vez que dice algo inmediatamente lo firma con hecho está, hecho está, hecho está. Bien, por ahí, si esto le está generando problemas con su familia, está dejando de trabajar por hacer este tipo de rituales, podríamos presumir que estamos frente a alguna patología. ahora, este proceso del culto a pensar en positivo tiene tres pilares fundamentales y este culto, este culto del pensamiento positivo, lamentablemente en esta sociedad, especialmente en las redes sociales, se ha convertido como una especie de requisito, como para señalar que una persona es valiosa, debe manifestar en las redes sociales que todo el tiempo piensa en positivo y si se dan cuenta, hoy en día, hasta la vecina, hasta el compañero que andaba hace una semana bebiendo cerveza, todo el mundo anda colocando pensamientos positivos porque hoy en día es algo así como un estatus, o sea, tú tienes cierto nivel en las redes sociales si lanzas solamente temas positivos, miren, ¿a qué te obliga este culto? Primero te obliga a pensar todo el tiempo en positivo, te obliga a que no te rindas, es decir, que si tú emprendes algo y no te funciona, tú debes seguir pensando en positivo y no te debes rendir porque si no indicas que tu pensamiento positivo no funciona, pero también obliga a las personas a demostrar que solamente alojas en tu mente pensamientos positivos, imagínate qué estrés puede vivir aquella persona que está metido en este proceso del pensamiento, en esta moda del pensamiento positivo, del optimismo, todo el tiempo tiene que andar con un buen semblante, con una sonrisa, todo el tiempo tiene que estar diciendo que atrae la abundancia y que atrae el amor porque si no, no forma parte de ese grupo. Los fanáticos, precisamente, estos fanáticos del pensamiento positivo, como lo dije hace un momento, han llegado a considerar este optimismo como un estatus espiritual y de inteligencia. Miren, se sienten más inteligentes que los demás, se sienten privilegiados espiritualmente porque ellos piensan en positivo, llegan a formar comunidades y tratan y condenan con indiferencia a aquella persona que no erradia felicidad y que no expresa felicidad como ellos. Entonces, se vuelven enemigos de aquellos que quieren tener una vida normal y lo señalan cuando algo malo le sucede y le dicen seguro que eso es parte de tus pensamientos. Estás reflejando lo que hay dentro de ti. Algo has hecho para no ser feliz. Entonces, esta persona, por supuesto, llega a pensar que tiene algo malo, que de repente está viviendo alguna maldición. ¿Qué frases, por ejemplo, esta gente del pensamiento positivo utiliza para mantener este estatus de espiritualidad y de supuesta inteligencia sobre los demás? Una mente que está en paz no puede tener miedo. A ver, una mente que está en paz no puede tener miedo. ¿Qué tiene que ver el miedo con una mente que está en paz? Mira, tú puedes estar en paz todo el tiempo, pero si aparece un estímulo, el miedo tiene que aparecer como un sensor para que te puedas defender, para que puedas luchar. Otra frase que ellos utilizan es un corazón limpio y puro jamás va a tener miedo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que todas las personas que tienen miedo son impuros. Es decir, para ser una persona buena, una persona santa, espiritual, no hay que tener miedo, hay que callarse los miedos. ¿Prohibido tener miedo en esta nueva sociedad? Porque si no, eres una persona que no tiene un corazón puro, que no tienes una mente en paz. Y otra frase que utilizan mucho este grupo de personas es si tu vibración es alta, atraerás todo lo que quieras. Miren, ahora hablan de vibración, si tu vibración es alta, si tú puedes vibrar altamente, puedes atraer todo lo que quieras. Pero ¿cómo es una persona vibrando? Porque aquí en Perú el piso vibra todo el tiempo, aquí en Perú es una zona sísmica y no todos atraen lo que quieren. Eso es algo absurdo. Primero que estas personas que hablan de la vibración no pueden definir lo que es la vibración. ¿Cuál es la vibración de una persona? ¿Y qué tiene que ver vibrar con atraer lo que uno quiera? Entonces nuevamente por ahí vemos una majadería con respecto a los conocimientos. Por ahí se forman grupos porque hay una tendencia de menospreciar a los demás. Siempre hay una tendencia de hacer grupos cerrados donde se manifieste cierto nivel. Y hoy en día ya que la gente tiene acceso muchas veces a ciertos bienes económicos, entonces hay algún bien de repente que no pueden acceder a algunos que sería el bien espiritual. el bien de la inteligencia. Entonces la finalidad es presumir, presumir todo el tiempo con estos conocimientos, con estos conceptos del pensamiento positivo. Ahora, ¿qué es lo malo? ¿Cuál es la parte dañina del pensamiento positivo, del optimismo? Primero que nos aleja de la realidad porque la vida tiene situaciones buenas y situaciones malas. La vida está conformada de eso, de momentos buenos y malos y aprendemos de esos momentos buenos y de esos momentos malos. ¿Cuál es el peligro? Que si solamente te enfocas en las cosas buenas, no vas a poder aprender a reconocer los momentos malos. Entonces, te van a tomar por sorpresa a las desgracias. Los estafadores también te van a tomar por sorpresa porque todo el tiempo estabas mirando lo bueno. Mira el bien en las personas, solamente dedícate a mirar el bien en las personas. Oye, no, no es así. Porque si sigues pensando de esa manera, créeme que en ese mundo hay muchos depredadores y vas a ser víctima de ellos. Ahora, seguir pensando también de esa manera totalmente positivo te quita la oportunidad de aprender a reaccionar, de aprender a defenderte ante la adversidad. Porque, ¿a dónde nos lleva esto del pensamiento positivo, de mira solamente lo bueno de las cosas? Es decir, viene alguien, le falta el respeto a tu papá, a tu mamá y tú tienes que verlo positivo. Viene alguien en la calle y te falta el respeto y tienes que verlo positivo en esa persona. Entonces, al final, todo el mundo va a abusar de ti porque tú creciste con la idea de que solamente vale lo positivo. No, señores, no. Tenemos que aprender a cuidarnos para hacernos respetar. Hay que observar todo. La vida es un conjunto de experiencias y las emociones forman parte, escúcheme bien, de esa experiencia mental. Estar en contacto con todas nuestras emociones forma parte de la salud mental. Pero negar las emociones, negar algunas emociones, nada tiene que ver con la salud mental porque sabemos, tal como se los he mencionado en muchos programas, que hay muchas patologías vinculadas a la negación de emociones. Por ejemplo, la depresión. Este trastorno, este trastorno depresivo, ¿a qué estaba vinculado? A no aceptar la realidad. Una persona que no había aceptado la pérdida se deprime. Esta persona no aceptó la pérdida, por lo tanto, no hizo el duelo, no lloró lo suficiente, no se enojó lo suficiente. Los ataques de pánico también tienen una base con la negación, con la represión, que sería la angustia. Entonces, no es del todo sano exagerar en el pensamiento positivo. Entonces, también, otra parte negativa dentro de este pensamiento positivo y que en la actualidad está ocurriendo es con respecto a la pandemia. Muchas personas se han negado a vivir ese proceso de duelo al haber perdido algún ser querido. Hemos visto por ahí algunas transmisiones de personas que despiden a sus seres queridos, pero por ahí vemos algunos que incluso sonríen y dicen estoy feliz de que hayas partido porque alguien le impuso esta idea absurda de que todo el tiempo hay que estar feliz y una reacción normal ante la pérdida de algún familiar, ante la pérdida de un trabajo es la tristeza. Si tú pierdes a un familiar lo normal sería que te pongas triste incluso dentro de la normalidad como una expresión de la tristeza sería el llorar. lo normal ante la amenaza es tener miedo. ¿Por qué? Esa tristeza ese miedo activan tus instintos de supervivencia. No es el optimismo lo que activa tu instinto de supervivencia. O sea, tú no vas a poder sobrevivir si eres una persona que está todo el tiempo optimista. El optimismo es para no rendirnos. El optimismo es para decir vamos un poquito más si podemos un poquito más porque todavía nos queda energía porque todavía contamos con la luz del día podemos seguir excavando. Pero para sobrevivir para que se desate ese instinto de supervivencia que es la lucha o la huida miren para sobrevivir animales y los seres humanos utilizamos luchar o escapar. Ninguna persona está luchando de manera optimista. mira, en la guerra tú no vas a ver a un militar a un soldado en pleno campo de batalla en la trinchera con un pensamiento positivo y feliz de la vida diciendo qué felicidad vamos a ver a quién disparo a ver de repente me cae una bala por ahí. Oye, en la guerra esa persona tiene miedo. Es más, piensa en negativo cree que en algún momento algo malo le va a suceder por lo tanto su instinto de supervivencia se desata para enfrentar o para escapar. ¿Qué otro aspecto malo encontramos en este movimiento exagerado vuelvo a repetir exagerado del pensamiento positivo que este grupo de personas ahora discriminan aquellos que no son felices aquellos que no están con la sonrisa todos los días y sin saberlo están haciendo daño a aquellas personas que padecen de alguna patología por ejemplo a personas con un trastorno depresivo a los melancólicos a personas que tienen algún cuadro de ansiedad porque si difundimos que esto debería ser una ley para todos en el mundo debería regir todo el tiempo las 24 horas del día la felicidad entonces muchas personas con estos trastornos van a tener miedo de hablar de sus tristezas por miedo a ser criticados y censurados por no estar en sintonía con los que practican el pensamiento positivo y qué ocurriría con estas personas van a reprimir tanto que en algún momento ya que no lo hablan van a querer escapar de este miedo de esta tristeza de esta soledad pueden escapar a través del consumo de drogas de alcohol o de repente van a utilizar algún escape como el suicidio entonces la situación señores es peligrosa y hay que tomarlo en serio porque exagerar con esto la cultura del pensamiento positivo es no mirar a aquellos que tienen alguna patología donde tiene como base la tristeza o la ansiedad entonces también te daña la vida esta gente te está perjudicando esos que aparecen todo el tiempo en internet sonríe mira el día de hoy con optimismo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué vas a hacer caso a lo que esa gente te dice por qué no vives la vida a tu manera? si a ti no te da ganas de reír no rías si está sucediendo alguna situación difícil no tienes por qué ser 100% optimista porque de repente en esa situación difícil más bien lo que se tiene que despertar es que cosa tu instinto tu sensor del miedo y que desperte tu instinto de supervivencia a ver imagínate que vienen a atacarte unas personas y tú no vas a estar con el pensamiento positivo ah yo sé que mi pensamiento positivo va a hacer que esas personas se vayan esas personas en este momento que me quieren golpear se van a ir hecho está hecho está hecho está ¿tú crees que decretar hecho está tres veces frente al ataque de un grupo de personas va a hacer que esas personas se vayan? no no pero si tú te conectas con el miedo si tú activas la desconfianza dices oye esas personas que vienen vienen con unos palos y vienen hacia mí si desconfías en ese momento si activas tu instinto de supervivencia y van a van a haber más posibilidades de que tú puedas escapar incluso defenderte de repente con algún palo con alguna piedra que encuentras por ahí y esto el pensamiento positivo ha llevado a muchos países a la desgracia así es porque se utiliza el pensamiento positivo en la política sobre todo en la política se abusa de la manipulación del pensamiento positivo porque la gente ¿por qué elige a sus gobernantes? por las promesas los gobernantes cuando están en plena campaña ofrecen ofrecen y ofrecen pero ¿cuánto realmente de lo que ofrecen los políticos llegan a cumplir en su mandato presidencial? muy poco pero la gente optimista vota por ellos vota por promesas la gente no elige un presidente por sus hechos por sus acciones no porque tienen optimismo y miren cuántos países han caído en una crisis económica porque la gente manejaba el pensamiento positivo yo sé que ese presidente nos va a sacar de la bancarrota ¿por qué? porque lo ha prometido yo creo en esa persona es que tú no tienes que creer a ciegas en esa persona tú puedes tener un pensamiento positivo realista tengo que informarme quién es esa persona tengo que informarme quién es la otra persona que compite con él quien base a hechos pero no es quien te caiga bien no es quien te inspire lástima no es quien te inspire venganza fundamenta tu voto porque todo el tiempo todo el tiempo los políticos en diferentes países van a utilizar el pensamiento positivo a su favor porque ellos también aplican las técnicas de venta ¿qué dicen? vamos a vender soluciones porque la gente compra soluciones aunque no las vayamos a cumplir pero hay que decirle a las personas que vamos a solucionar sus problemas y ahí está la gente votando así que a tomar conciencia con esto del pensamiento positivo vamos con eso del pensamiento positivo cómo pueden dañar incluso afectar algunas áreas de la experiencia humana primero hay que tomar conciencia que esa moda del pensamiento positivo se ha convertido en un nido y en un mercado tentador para pseudo profesionales que tratan de vender la fórmula para solucionar tus problemas pero que si no funciona la fórmula no es por ellos sino es por tu responsabilidad de no haber pensado de manera optimista entonces te van a decir no lo que pasa es que tú no manejas suficiente fe tú no piensas todavía en positivo tus pensamientos no van acorde con lo que tú quieres entonces esta gente te vende algo que no existe y ni siquiera se hace responsable de ellos mira perseguir eso que tú quieres sin ningún sustento es imposible pero cómo tú puedes reclamarle de que ese producto de que esa idea que ellos han vendido no funciona cuando ellos te dicen que depende de tu pensamiento positivo este mercado que se está hurgando de manera inescrupulosa señores porque una cosa es el optimismo racional realista el optimismo objetivo que muchas veces se utiliza como una manera de motivación realista en terapia y otra cosa es esta falsa motivación esta fantasía que venden lamentablemente en este mercado irregular donde abundan personajes sin oficio alguno donde abundan estafadores donde muchas personas que han fracasado en su profesión para ganarse un dinero ahora andan vendiendo sobre el poder del pensamiento positivo para llenar sus bolsillos a costas del ingenuo y de la necesidad de las personas por conseguir alguna solución frente a algún problema que estén atravesando miren vemos mucha gente hoy en día hablando de pensamiento positivo pero tú le preguntas cuál es su carrera en base a qué conocimiento sustenta eso y te dicen cualquier cosa y además hoy en día han aparecido credenciales y títulos de todo tipo si tú quieres vas a tu esquina y te van a dar un título te van a dar alguna credencial porque hoy en día hay instituciones de todo tipo el que quiere hoy en día montar su escuela montar su instituto lo hace monta su taller avalado por tal instituto y quién es el dueño del instituto yo él mismo se respalda él mismo hace sus sellos porque lamentablemente no se está regularizando esto del tema de la salud mental en algunos ámbitos pero no es necesario que todo el tiempo las autoridades estén metidas ahí ustedes también tienen que hacer valer sus derechos y no dejarse estafar porque sí dentro de estas personas que no son todas pero muchas de ellas que precisamente estafan hay un perfil pues psicopático un perfil antisocial una persona con esa tendencia a mentir a manipular pueden haber también algunas personas histrónicas que por llamar la atención de los demás empiezan a abusar de este tema del pensamiento positivo estos son los que todo el tiempo están regalando cursos están regalando todo el tiempo cursos te regalan una masterclass y que no sé qué cosa muchos de ellos ni siquiera han cobrado un centavo pero están llamando la atención todo el tiempo quieren pues estar ahí siendo observados por todo el mundo también algunos narcisistas pero caso curioso también tenemos a personas dentro de este grupo de los que venden el pensamiento positivo exagerado y que van de la mano con el pensamiento positivo patológico personas que padecen de un delirio mesiánico que es un un indicador delirio mesiánico así se llama es un indicador de una psicosis grave aquí hay personas que padecen este delirio mesiánico es una persona que se siente elegida ha sido elegida entre todos para cumplir con una misión que le ha dado alguna divinidad entonces muchas de estas personas también abusan de este mensaje del pensamiento positivo pero donde 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 afecta este pensamiento positivo cuando sale de lo normal cuando es exagerado cuando no hay un ente regulador en la salud sobre todo no solamente en la salud mental que atenta contra algunas personas que tengan alguna depresión algún cuadro de ansiedad no sino que en la salud física también porque muchas veces se presiona algún paciente a que piense en positivo cuando su enfermedad ya lo tiene estresado mira viene una persona que ha sido diagnosticada con alguna enfermedad y aparece alguien que por ahí escuchó el pensamiento positivo y le dice piensa en positivo todo está aquí en la mente si tú te quieres curar tú te vas a curar tienes que decretarlo tienes que pensarlo imagínate a esa persona que le haga caso y se pase días tratando de pensar en positivo vaya al hospital le den el resultado y le digan no usted todavía tiene la enfermedad eso sí lo va a frustrar más y esa frustración ese estrés que ahora se está generando porque no ve resultados en su pensamiento positivo puede afectar su sistema inmunológico el pensamiento positivo regulado puede de repente influir en el estilo de vida del paciente puede hacer que este paciente se adhiera al tratamiento que quiera tomar sus medicinas que se alimente mejor pero ningún pensamiento positivo ningún decreto tiene el poder de eliminar algún virus no por pensar en positivo tú eliminas un virus de tu organismo no por pensar en positivo tú vas a quitarle el efecto a un veneno que te hayas podido tomar no por pensar en positivo vas a alterar alguna afección orgánica entonces no es así nada tiene que ver este pensamiento positivo con el tema de la salud sobre todo este pensamiento positivo de tipo esotérico que se aleja de toda realidad que lo único que está haciendo es estresar a las personas sin embargo estos vendedores del pensamiento positivo patológico y exagerado sí han sido responsables de muchas muertes lamentablemente he conocido muchas personas que han perdido la vida siguiendo este tipo de propuestas porque les indican les dicen que pueden curar su enfermedad curando su mente que no son necesarios los medicamentos y muchas personas lamentablemente hacen caso a eso y la enfermedad avanza y lamentablemente les quita la vida en esta pandemia hemos visto cuantos con este pensamiento positivo que incluso en las redes sociales que esto ya es patológico porque más evidencia de la pandemia no puede haber imagínense en la India ahorita una crisis crisis en Perú crisis en Ecuador en Chile contó y vacunas pero se desató nuevamente una ola más en Chile y aparecen estas personas diciendo que no usen mascarillas en la pandemia porque una persona que vibra alto puede repeler cualquier virus o enfermedad esto es una tontería frente al coronavirus nada tiene que ver tu vibración no pero si se hace daño se hace daño y sobre todo mucha gente se avergüenza porque ven a los otros como unos iluminados que todo el tiempo aparecen con esa seguridad y un poco más y le van a salir alas atrás y la oriola porque parecen dan la impresión que son elegidos y muchas veces lo que dicen son como órdenes critican pobre gente a quienes estafan que andan con mascarillas todo el tiempo eso tienen que ir a decirlo allá a los hospitales vayan a ver cuántas personas están mal con el coronavirus otro tipo de frases de pensamientos que venden estas personas es todos tenemos una farmacia adentro y que debemos aprender a conectarnos con esa farmacia que está dentro de nosotros que puede curar cualquier enfermedad y la única manera de conectarse con esa farmacia interior es a través del pensamiento positivo será cierto ustedes creen que ustedes tienen una farmacia en su interior y si hay por ahí algunas sustancias que el ser humano es capaz de generar por ejemplo para minimizar un poco el dolor a veces incluso la mente se desconecta cuando ya hay un dolor muy grande pero no es que todos tenemos una farmacia no es que todos tenemos una cantidad de antibióticos antivirales dentro hay que recordar todas las pandemias que han existido entonces las cosas hay que tomarlas con seriedad miren algo absurdo que que por ahí hay en algunos libros y algunas personas incluso lo comparten y dicen que el cáncer proviene de no haber perdonado que difícil que que desastroso para un paciente con cáncer que le digan esto aparte del diagnóstico de cáncer se siente culpable ahora porque no sabe a quien no ha perdonado de repente la vecina que le dio este libro de las de las emociones y de todo esto va y le dice no vecina he leído un libro por ahí que no sabe quien lo ha escrito no lo ha escrito ni un médico no lo ha escrito un psicólogo no lo ha escrito ni un psiquiatra alguien por ahí sencillamente sacó su libro y le dice vecina usted tiene cáncer porque usted debe estar resentida con alguien de su pasado usted no ha perdonado usted tiene que aprender a perdonar usted es rencorosa eso es generar más daño que otra cosa más llegué a encontrar que la faringitis miren la faringitis provenía de callar un enojo o sea cada vez que uno reprime uno ya tiene faringitis que la bronquitis y así decía la otra vez en un post que vi la bronquitis proviene de tenerle bronca a lo masculino la persona asociada bronquitis con bronca bronca a lo masculino ¿qué tiene que ver lo masculino con la bronquitis? en un libro popular también decía que este problema en los ojos las cataratas significaba la incapacidad que tenía una persona de mirar al futuro con alegría miren cuánta gente optimista tiene cataratas no pero en este libro aseguran eso que era la incapacidad de mirar al futuro con alegría y algo absurdo y que atenta contra la salud que llegué a escuchar en esta pandemia era por ahí que algunas personas decían cuando se inició la pandemia vamos a recibir al coronavirus con felicidad y no le tengamos miedo salgamos a encontrarnos con el coronavirus con amor y no le tengamos miedo y preguntémosle coronavirus ¿qué quieres enseñarme? mira salir felices a la calle sin ningún temor a encontrarte con el coronavirus y abrazarlo con amor y a preguntarte al coronavirus ¿qué quieres enseñarme? yo creo que si el coronavirus hablara te podría enseñar lo siguiente que si tú eres una persona descuidada te vas a enfermar eso es lo que el coronavirus te puede enseñar pero este tipo de cosas de inspiraciones un tanto delirantes sencillamente hacen daño y lamentablemente tienen eco en la población la gente lo repite como si se tratara de algún estudio serio como si se tratara de algún estudio validado miren hay sí investigaciones hay estudios por ejemplo los del doctor Hammer un doctor a quien se le inhabilitó incluso en su país pero estos estudios que hizo este doctor indicaban de cómo algunos eventos traumáticos podían afectar la salud esos estudios que si tienen mucho sustento todavía están en investigación o sea como eventos altamente traumáticos pueden por ahí generar algunas afecciones en la salud y está en investigación se sigue todavía estudiando este tema pero no hay investigaciones que indiquen que comprueben que solamente pensando en positivo se puede alterar el curso de alguna enfermedad no existe esa investigación no existe evidencia así que señores no se dejen girar por eso cómo afecta este tema del pensamiento positivo a tu economía con estas frases una persona feliz atrae abundancia mentira mentira una persona feliz atrae abundancia mentira no siempre es así ¿saben por qué? porque la mayoría de emprendedores son personas que viven experimentando altas dosis de estrés están viendo cómo suben las acciones cómo bajan las acciones cuánto tienen que pagar al personal es más la felicidad es satisfacción estas personas no están satisfechas con lo que tienen y precisamente son abundantes tienen más porque no llegan a tener esa satisfacción todo el tiempo quieren ganar más otra mentira que hay solo debes pedirlo y se hará realidad mira eso también es falso los grandes empresarios trabajan muchísimo incluso algunos empresarios se obsesionan con el rendimiento llegando a tomar algunos nodotrópicos y otros estimulantes los nodotrópicos eran algo así como unos medicamentos para aumentar la capacidad de concentración como un canalizador de la tensión esos eran los nodotrópicos llamados en su momento fármacos inteligentes o de acuerdo a algunos países drogas inteligentes pero esas personas no solamente lo piden y se hace realidad son personas que lo imaginan lanzan la estrategia y se ponen a trabajar y dentro de esto pues apareció también por ahí un texto un libro que se llamó así piense y hágase rico de Napoleón Gil piense y hágase rico dicen por ahí la primera parte del libro tal vez el 25% de este libro tiene algunas estrategias que son válidas que sirven que son lógicas por supuesto hay que esforzarse hay que ser estratégico sí pero de ahí de ese 25% para allá el libro tiene todo un matiz esotérico que apunta incluso a ciertas prácticas que nada tiene que ver con la abundancia ¿quién fue Napoleón Gil? ¿no? ¿fue un escritor? que entrevistó a muchas personas acaudaladas pero por ahí hay algunas versiones que dicen ¿no? que ese libro que él en su momento sacó no se ajustaba a la realidad que más bien él lo había escrito como una obra de ciencia de ciencia ficción ¿no? que incluso una fotografía que él tiene con una persona millonaria no es porque esa persona millonaria era su amiga sino que él aprovechó y le dijo por favor vamos a sacarnos una foto y lo publicó como si tuviera un gran vínculo con esa persona millonaria total muchas veces las personas que quieren vender hacen uso de cualquier estrategia si sea ilegal no digo que lo haya utilizado este señor pero por ahí existen esas teorías que apuntan eso pero si lo hemos visto en muchos vendedores de abundancia de esta época que para vender sus cursos alquilan un automóvil se toman la foto al lado del automóvil se van a un hotel en una temporada baja se toman las fotos dicen aquí disfrutando del hotel o solamente entran por ahí van a una conferencia se suben en el intermedio en el break se suben al escenario se ponen ahí en el podio agarran el micrófono y hacen esta demostración se toman la foto y más adelante la cuelgan como si hubieran participado en un congreso en una conferencia entonces para estas personas todo es válido y si lo que le dije hace un momento hay que investigar y saber quién es esa persona que nos está vendiendo si es el pensamiento positivo en la salud usted es médico si es el tema positivo en la abundancia usted es millonario vamos a ver cómo afecta esto del pensamiento positivo al amor cómo así mira de esto y esto es curioso de esto se van a aprovechar sobre todo aquellos que venden pócimas rituales amarres piensen positivo yo voy haciendo mi trabajo tú todo el día tienes que pensar que ya estás con el amor de tu vida y yo voy a hacer por aquí el amarre con lo que tú me has dado con la foto con la media que me ha dado esa persona los del curso de seducción también abusan del pensamiento positivo pero quienes más se aprovechan del pensamiento positivo de la víctima el cuñado la cuñada el amigo el primo la prima que te piden favorcitos para ayudarte a alcanzar el amor de esa persona deseada es decir si tú abusas del pensamiento positivo todo el mundo va a sacar provecho de ti en temas de amor el que te vende flores te va a decir llévale flores que con eso se va a enamorar te mete el pensamiento positivo a qué mujer no le encantan las flores entonces también por ahí miren miren cómo va afectando todo esto ahora el optimismo exagerado patológico positivo ha hecho lamentablemente que muchas personas soporten durante mucho tiempo maltratos e infidelidades porque con este pensamiento positivo pensaban que sus parejas iban a cambiar en algún momento y nunca cambiaron personas que han sufrido golpes personas que han sido abusadas han invertido años décadas pensando que esa persona iba a cambiar porque se lo imaginaban ya cambiado con esto de la esperanza no se deleitaba en un cambio futuro que nunca llegó y también muchas pero muchas amantes han invertido años de sus vidas esperando la separación del infiel basadas en un pensamiento positivo cuántas amantes a lo largo de la historia han perdido años tal vez décadas con optimismo ojalá que algún día se separe y nunca se separó nunca por lo tanto en el amor sobre todo así como en las adicciones tú tienes que entender que no lo puedes cambiar no lo puedes controlar no lo puedes curar no lo puedes guiar esto de mira a tu pareja con amor para que cambie y enfócate solamente en lo bueno no va a funcionar porque ya te lo dije esa persona va a cambiar cuando quiera cambiar y vamos a recordar que la vida la vida sigue siendo salvaje te guste o no que la vida está llena de peligros si te guste o no que más allá de practicar un pensamiento positivo exagerado tú tienes que aprender a sobrevivir ¿sabes por qué? porque en esta en esta vida no gana el que piensa sino gana el que desarrolla habilidades el que las entrena y las pone en práctica puedes pensar para establecer una estrategia pero en la vida no gana el que se la pasa pensando y sonriendo todo el día fíjate en la selva en la selva no hay pensamiento positivo vámonos aquí al amazonas ahí no hay pensamiento positivo todos los animalitos luchan por la supervivencia y aquí en la gran ciudad también se lucha por la supervivencia claro como personas civilizadas basados en normas pero igualmente hay que sobrevivir con habilidades con estrategias porque hay algo muy cierto que la vida te pide resultados la vida la vida no te va no te va a pedir ilusiones la vida quiere resultados para darte algo a cambio ahora es malo ser un poquito negativo no es malo no es malo el hombre de las cavernas no tenía pensamientos positivos siempre se estaba cuidando solo quería sobrevivir es más todo era nuevo para el hombre primitivo no tenía ese pensamiento positivo oh va a caer alimento no él tenía que ir a luchar y a lo largo de la historia tenemos pues personajes que en su momento más triste han cambiado no solamente su vida sino también la vida de las demás personas han cambiado incluso la historia del mundo Beethoven Beethoven no era caracterizado por ser una persona de pensamiento positivo Beethoven era una persona en cierta manera depresiva una persona lenta además que tenía una sordera que en el tiempo ya a finales de su vida se acentuó tenemos también a Abraham Lincoln esta persona sí padecía depresión casi toda su vida estuvo deprimido pero miren cómo cambió la historia de su país la autora de Harry Potter en un momento depresivo cuando atravesaba pues mucha pobreza muchas dificultades personales en medio de esa tristeza y de ese miedo se desató su instinto de supervivencia cuando ese negativismo esa desconfianza a no sobrevivir se desató ese instinto de supervivencia y dijo ¿qué más hago? ¿qué puedo hacer para sobrevivir? agarró por ahí una servilleta y se puso a escribir esa novela Harry Potter entonces mis queridos amigos equilibrio entre lo positivo y lo negativo para poder sobrevivir cuando escuchamos ese fondo musical y vemos vemos ese consultorio mi consultorio tu consultorio nuestro consultorio recordamos que la asesoría psicológica con quien te habla Fernando Leiva está a tu alcance no importa donde estés puedes pedir tu cita marcando a través de Whatsapp más 519957 22178 déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología y consigue ese equilibrio emocional toma nota por favor dentro de de toda esta moda de esta tendencia del pensamiento positivo de este optimismo patológico exagerado donde ahora no solamente hay que pensar en positivo sino también que ha parecido la moda de debes mostrar una sonrisa todo el tiempo porque una sonrisa es señal de tu fortaleza una sonrisa es señal de que estás en paz mira hay gente seria que está en paz yo nunca he visto a alguien que esté orando o riéndose ahora la seriedad no tiene nada de malo la seriedad también es una manera de hacerse respetar y de respetar pero por ahí hoy en día parece que también fuera un requisito para que las personas todo el tiempo estén riendo es decir si te chafan sonríe si te cobran más sonríe si llegas tarde sonríe si se te quema la comida sonríe regala una sonrisa al mundo mira hay estudios validados a través de años que señalan lo siguiente que una risa o un sentido del humor en momentos inadecuados pueden ser los primeros síntomas de una demencia reírse reírse sin ningún motivo hacer una broma incrementar ese sentido del humor sin ningún motivo puede ser síntoma de demencia entonces como fundamentan esto de que tienes que estar sonriendo todo el tiempo la risa normalmente va a reflejar un estado un estado de alegría puede ser un estado saludable pero cuando hay realmente un motivo para esa risa pero cuando no es así está indicando serios problemas en la salud mental sobre todo por eso también dentro de los estudios dentro de las investigaciones se habla de una risa patológica una risa desenfrenada una risa sin motivo alguno que puede originarse esta risa patológica puede deberse algunas enfermedades algunos daños neurológicos en algunos casos de epilepsia también se da esta risa sin ningún motivo en los casos de esclerosis múltiple hay personas que también tienen una risa pero no hay ningún motivo ya como lo dije en casos de demencia en casos de tumores tumores cerebrales también se ha visto que pacientes tienen esa tendencia a estar sonriendo todo el tiempo cuando una persona se intoxica con algún alucinógeno con el alcohol mira de repente hay personas que se toman una copa y de un momento a otro empiezan a reírse sin ningún motivo existe pues el gas de la risa algunos insecticidas algunos anestésicos van a generar esa risa entonces si tú te rías sin ningún motivo podrías por ahí estar señalando que probablemente tengas algún problema de salud en la esquizofrenia es decir cuando se presentan las alucinaciones estos pacientes esquizofrénicos también pueden sonreír ¿por qué? porque dentro de esa alucinación auditiva están escuchando a alguien que les dice algo gracioso y a ellos les da risa entonces venga una persona que en la calle está caminando y sonriente todo el tiempo porque eso es lo que está generando su alucinación auditiva otras veces este paciente esquizofrénico experimenta la sensación de que le están obligando a reírse como si le estuvieran haciendo cosquillas esta risa eufórica también se presenta en la etapa maníaca del trastorno bipolar entonces ¿qué pasa cuando la gente se ríe sin motivo? está reflejando alguna patología también la risa patológica la risa sin motivo alguno se va a dar en los casos de Asperger estos chicos que están dentro del espectro autista también tienen tendencia a reír sin ningún motivo en el trastorno hay un trastorno genético de Angelman este trastorno precisamente con una discapacidad en el área intelectual ¿qué hace? que estas personas tengan una risa frecuente y tienen un aspecto feliz pero no hay una felicidad que esté generando eso no hay ningún motivo si se está hablando por ahí de alguna discapacidad en otros lados de algún trastorno o de alguna patología ahora es peligroso muy peligroso que se le diga a una persona deprimida que sonría o que piense y actúe en positivo ¿saben por qué? una persona en los momentos de tristeza una persona una persona en un cuadro depresivo sobre todo tiene tendencia a compararse con los demás por lo tanto si tú a una persona le dices que piensa en positivo lo primero que va a hacer ese paciente con depresión es compararse contigo y se va a sentir frustrado al no poder pensar de manera positiva como tú lo estás haciendo o como se lo indicó por ahí alguna persona que vendía el pensamiento positivo entonces esto va a hacer que se acentúen más los síntomas de la depresión también lo mismo va a suceder con esto de que alguien llega encuentra a una persona que atraviesa un cuadro depresivo y le dice pero sonríe mírate al espejo y tú mismo regálate una sonrisa escuchen lo siguiente una persona con una depresión no tiene ni siquiera fuerza en sus facciones por lo tanto su rostro está decaído su rostro refleja tristeza y al obligarlo a sonreír y mirarse al espejo ustedes saben que va a encontrar este paciente deprimido cuando intente sonreír frente al espejo él no va a encontrar su sonrisa sino que va a encontrar una mueca una mueca que está unida a una cara totalmente desencajada lo cual va a hacer que esta persona se sienta peor porque la tristeza señores hay que transitarlo una persona que está triste debe transitar esa emoción debe llorar debe hablar debe quejarse no debe hacer lo contrario las emociones se transitan no se niegan al paciente deprimido hay que ayudarle a hacer el duelo y punto porque hacer ese duelo es una forma de transitar esa tristeza y de aceptar esa realidad y culminar con ese duelo entonces nos tomamos también esto en serio vemos una persona con una depresión deja de estarle diciendo piensa en positivo y sonríe no habla conversame tienes algo que decirme te gustaría hablar de algo o llevarlo al psicólogo que el psicólogo le ayude a realizar su duelo a transitar a dejar salir esas emociones y dentro de todos estos conceptos que marcan esto de la sonrisa hay quienes dicen constantemente que una sonrisa puede cambiar el mundo una sonrisa puede mejorar la comunicación puede dar paso a una comunicación pero lo que realmente ha cambiado el mundo han sido las necesidades necesidades que provienen de hambrunas de pandemias de guerras todas esas dificultades han hecho que las personas desarrollen su instinto de supervivencia la vinculen a su creatividad y de esa manera cambien el mundo miren esta pandemia ha cambiado el mundo ¿cómo así? antes de la pandemia muchas personas mayores de 70 años decían ah no yo no voy con internet internet no es para mí no 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 eso yo nunca lo voy a entender hoy en día incluso en eventos que he hecho a través de las redes hay participantes que pasan los 80 85 años y que bien manejan internet han aprendido a utilizar internet entonces son las necesidades las que van a cambiar el mundo una sonrisa no va a cambiar el mundo a ver tú vas por la calle y de un momento a otro a un desconocido regálale una sonrisa oye perdón te vas a decir es conmigo está bien uno tiene que ser amable y sí en algún momento si hay una comunicación te presentan alguna persona o llegas a algún lugar sí con una sonrisa porque eso da apertura a la comunicación rompe el hielo pero es que no vas a estar todo el tiempo sonriente por la calle porque vas a causar una mala impresión entonces esto es también algo que se está vendiendo y no aplica a la realidad y cuando escuchamos esa música recordamos que la distancia no es impedimento para acceder a las sesiones de consejería psicológica a distancia con quien te habla Fernando Leiva déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología pide tu cita no importa en qué lugar del mundo estés marcando el más 51995722178 tu sesión puedes hacerla por cualquier red social o aplicación que permita hacer videollamadas o si quieres solamente llamarlas toma nota por favor a manera de conclusión amigos vamos a tomar conciencia que la vida tiene experiencias buenas experiencias malas y que nosotros también debemos manejar lo positivo y lo negativo de manera adecuada que todo en la vida tiene un balance perfecto que necesitamos tanto de ese optimismo racional objetivo como para motivarnos pero también necesitamos un poco de esa desconfianza racional de ese negativismo objetivo racional para poder estar alertas atentos a la presencia de algún peligro qué importante esta noche que hemos compartido este programa es precisamente abordar estos temas a través de la ayuda de la guía del profesional de la salud que es el psicólogo y esta noche extiendo el saludo de todos ustedes que me hacen en este programa para todos mis colegas peruanos porque es el día del psicólogo peruano pero también lo extiendo para mis colegas psicólogos del mundo sigamos haciendo ese compromiso de velar por la salud mental del prójimo y como alguna vez me atreví a decirlo a título personal más allá de una profesión es una vocación llevo por mi parte esta carrera como un sacerdocio con mucha disciplina y con mucha fe porque sé que todo esto forma parte del cambio hoy también es el día de ustedes porque ustedes en cierta manera mis queridos amigos me ayudan a difundir la cultura psicológica y sobre todo a valorar el trabajo del psicólogo en el mundo desde aquí desde mis estudios ya en el día del psicólogo peruano ¿saben qué hacemos? nos abrazamos bien fuerte con ese abrazo desde el alma y este besote multiplicado por mil para todos ustedes también desde el alma se me cuidan que tengan una linda noche si creen en Dios una pequeña oración agradecerle si no agradecerle a la vida por este día besotes para todos buenas noches hasta la próxima semana se me cuidan chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños como esa sola Gracias.